¿Qué se está votando? ¿O qué se votó? Se votaron los derechos humanos más básicos, es decir, se puso a consideración de la ciudadanía si la justicia era igual para todos. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos predispuestos a que plebiscitaron nuestra vida, nuestro dolor? Es muy jodida esa posición. Es, ¿a vos que te violaron? Mirá, ¿no se va a hacer justicia? Porque los demás dijeron que vos no vas a tener justicia. Me pareció una imprudencia hacer la votación y me pareció una especie de irresponsabilidad de los gobernantes en medio de las campañas, del actual presidente y todo lo demás, no hacer campaña por el voto rosado. La gente no lo votó por un montón de cosas, sobre todo además porque tampoco había necesidad de votar en contra. Y el uruguayo es muy de... una herencia que tenemos de la dictadura, no te metás. O sea, de que estás viviendo en un lugar que de momento cuando las papas queman, cuando hay una oportunidad de hacer algo relevante, no por uno, sino por, no sé, la sociedad en conjunto, no pasa. El asunto es mucho más profundo. Ok, lo tendremos. Se sacará, se anulará, se drogará. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que siguen sin tener la empatía de esto?